Ahora, según la Defensoría, de estos 339 que incluye también a policías, aunque la mayor parte son del Ejército, 264 del Ejército y 47 son de la Policía, 17 son de la Marina y 11 civiles, el 61%, 208, están procesados en 5 grandes casos, Colina, Ejecución Arbitral de Pobladores de Callara, es decir Callara, el caso Callara, Pucará, Acuamarca y Matanza de 34 campesinos de Luc Mahuayco, o sea que son los casos casi, digamos, emblemáticos. ¿Emblemáticos para quién? Para ellos. Bueno, son Matanzas, son conocidas. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero en una de ellas, y no recuerdo en este momento cuál, acaban de exonerar de total responsabilidad a 41 de los 43 procesados, o sea, han encontrado responsabilidad en dos, y eso todavía está por verse porque hay apelación pendiente, pero en fin, pero a los otros 41 los han declarado libres, después de 6 años, que les han reventado la vida, y resulta que eran inocentes, porque quien dice si son inocentes o no, en un Estado de Derecho, no son el ILD, ni el señor Rivera, ni el Ronald Gamarra, ni el Ernesto de la Jara, o los caviares, o los demás caviares, son, es el Poder Judicial, y a mí no me gusta, por ejemplo, que el Poder Judicial suelte a Lori Benson, pero yo he sostenido públicamente. Pero conocemos nuestro Poder Judicial también. De acuerdo. Puede ser sujeto de presiones, así como fue sujeto de las presiones terroristas en su momento. Cómo no, cómo no, y lo que hacen el ILD y la PRODE, y todos estos con sus declaraciones diarias, a través de medios de comunicación, y personalmente con los cursos y los talleres que dictan, no es presión. ¿Qué cursos y talleres dictan? A los fiscales y a los jueces, les han dictado montones de talleres, para explicarles cómo deben de acusar y cómo deben condenar. Para explicarles la teoría, por ejemplo... Pero serían talleres infructuosos, puesto que el 65% de los casos han resultado inocentes las personas. Bueno, sí, según ellos mismos. Pero nadie les quita los 8 años, los 6 años, los 5 años de todo el proceso. Entonces, lo que yo tengo que reclamar, con todo derecho, porque es mi deber, porque creo que es justo, más si soy... lo he hecho siempre, pero más si soy ministro de Defensa, es, ustedes no tienen derecho a perseguir de esa manera a los militares, por el daño que causan. Yo no justifico de ninguna manera ningún acto homicida, contra la ley de asesinato, nada. Pero los hubo, ¿no? No lo dudo. Pero eso no significa que tengan que aplicar, como se llama siempre esta teoría, de la autoría mediata y del dominio del hecho. Que, entonces, ¿se produce una matanza? Ah, muy bien. ¿Y qué hace el fiscal? Muchas veces. Esto lo puede haber... puede haber matado una persona, así. Pero aquí estaba la patrulla tal, toda la patrulla acusada y eventualmente denunciada. Pero esta patrulla pertenecía a esta guarnición, toda la guarnición acusada, o por lo menos el jefe de la guarnición. Y este señor reportaba a un jefe de operaciones de la zona, de la región, acusado el jefe de la región, y eventualmente en algún caso hasta el jefe de comando conjunto. No, señores. Si hay alguien que ha matado indebidamente, hay un responsable, o sea, unos cuantos responsables identificados. Eso es lo que hay que identificar. Pero no pueden ustedes meter en toda la cola siempre... Si se demuestra que ha habido un manual, en fin, un sistema. Ah, bueno, perfecto. Pero nunca nadie ha demostrado ningún manual. Ni escrito ni verbal. Y todo lo contrario. Mira, Jaime, eso de que en el Perú ha habido, como dijo la Comisión de la Verdad, injustamente, violación organizada y sistemática de los derechos humanos, si fuese verdad, que debería de ser que el gobierno de Belahunde, el primer gobierno de Alan García, y el gobierno de Fujimori, todos han... Bueno, la Comisión de la Verdad dijo que había violación sistemática, de los derechos humanos, en determinados momentos y en determinados lugares. No lo dijo permanentemente y en todo sitio. Muy bien. Entonces, quiere decir... Hizo esa precisión. Ya. Quiere decir, entonces, que según la misma Comisión de la Verdad, eso es otra de las cosas que he explicado, ninguno de esos juicios, de esos crímenes, por más execrables que sean, pueden ser calificados de lesa humanidad. Porque el propio Estatuto de Roma, en su artículo 7, si no me equivoco, define con precisión qué es un delito de lesa humanidad. Y requiere dos cosas. Primero, que se haga de manera sistemática y generalizada como política de Estado. O como política de un grupo de gente. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, que sea... Se me ha ido de la cabeza en este momento la segunda condición. Te la diré en un momento. Sistemática y generalizada. Ah, no. Y que hayan sido delitos de, por ejemplo, asesinato, secuestro, desaparición forzada, cualquiera de estos, pero que se haya hecho por motivos políticos, religiosos... Políticos o religiosos. ¿De acuerdo? Efectivamente. La matanza de Hitler, por ejemplo, que es desde donde sale la primera intuición y definición de delito de lesa humanidad. Porque lo que hicieron los nazis, efectivamente, para liquidar a la raza judía y a otras que no fueran la raza aria, que era la predile, o sea, la pura, eso sí es delito de lesa humanidad y también genocidio, las dos cosas. Pero ninguno de los casos, incluso los más condenables, que han sucedido en el Perú por parte de alguna persona de la Fuerza Armada, reúne ninguno de los dos requisitos... Pero cuando se forma un grupo como el grupo Colina, cuya misión era exterminar, efectivamente, identificar a supuestos terroristas y eliminarlos... Muy bien. Eso podrá ser... Eso es una política... Podrá ser, de hecho, un crimen tremendo y perfectamente sancionable penalmente. Pero no califica como derecho, como atentado de lesa humanidad. No califica. ¿Por qué? Porque no ha sido hecho por motivos políticos, ni raciales, eso era lo que me faltaba, ni políticos, ni raciales, ni religiosos. Fueron hechos, en todo caso, por violencia, por lo que sea. Pero ninguno fue motivado por actitudes políticas, raciales o religiosas. En cambio, Jaime, todo acto terrorista, todos los actos de los terroristas, reúnen las dos condiciones para ser calificados de lesa humanidad. Porque asesinan... ¿Y no han sido juzgados por lesa humanidad? Solamente, creo, mejor dicho, no estoy seguro si a Bimear Guzmán, pero estoy seguro que ningún otro terrorista ha sido acusado de delito de lesa humanidad. ¿Y los militares sí? Los militares montones. Y por eso mienten también cuando dicen es mentira que los militares no tengan beneficios penitenciarios. Yo digo, es verdad a medias lo que ustedes afirman. Porque los que han sido condenados por delito de lesa humanidad injustamente tipificado, ilegalmente tipificado, y estoy seguro que ganaremos esa pelea, Jaime, en el ambiente jurídico del país, en algún momento, más temprano que tarde, esos que han sido ilegalmente condenados por delito de lesa humanidad, no tienen beneficios penitenciarios. ¿No tienen? No tienen. No tienen. O sea, todo lo que es desaparición forzada, asesinato, agravado, esto, pero calificado como delito de lesa humanidad. ¿No tienen en la ley? ¿En la ley dice? No, 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 dice expresamente. Esos no tienen beneficios penitenciarios. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Muy bien.